¡Hola! Yo soy Miriam Mopi y este es mi nuevo vídeo. ¿De dónde habéis sacado a esta tía tan rara? El sueño de mi vida siempre ha sido tener un Monopoly. Bueno, una llana, pero no viene al cuento. Y es que siempre que íbamos a casa de mis primos pues acabamos jugando al maldito Monopoly. Y aquí le tocaba siempre esa es la fecha que nadie quería. ¡A mí! El caso es que yo no recuerdo que aquel Monopoly tuviera ni perro, ni gato, ni nada de eso. Aquel iba como por colores y a mí siempre me tocaba hacer el amarillo. Sin yo tener nada en contra del amarillo. Pero claro, en aquel momento yo quería hacer el rosa porque era mi power ranger favorito. Sin olvidarnos de que casualmente siempre le tocaba hacer la banca al mismo. ¿Vale? Casualmente. Quien dice casualmente dice que no era nada casual. Y ni hablemos de que no sé cómo siempre me acababa quedando sin dinero. Con las propiedades hipotecas. O se las tenía que dar al banco. O caía un meteorito en mi estación me la reventaba y yo no le podía cobrar si pasaba por ahí. A ver, que sí sé cómo. Pues nosotros éramos chicos y teníamos cuatro luces y él pues era más grande y pues sabía mucho y se aprovechaba de nosotros. Así que un día llamarte y dije mira, me voy a comprar yo mi Monopoly y es que te vas a cagar. Quien dice me lo voy a comprar dice se lo voy a pedir a los reyes porque si ahora que mi madre me da la paga estoy a dos velas pues antes te puedes imaginar. Pues yo que sé la de años que pasaron hasta que me lo trajeron. Pero es que estaba deseando que alguien viniera a mi casa o se quedara con él que ¡BUM! le plantaba el Monopoly. Había que yo siquiera en malos tiempos. Y ahora pues ya no tengo amigos que quieran jugar conmigo que era muy pesada, dije. Así que nada de vez en cuando consigo liar a mi hermana pero nunca acabamos la partida. A ver, que yo no tengo esa de venganza ni nada. ¿No? Pero dejadme disfrutar de la partida. Pues nada. ¿Y vosotros sois de los que odiáis en Monopoly o de los que nadie quiere jugar con vosotros? Dejádmelo en los comentarios porque a ver si voy a ser yo un bicho raro. Y porque nos vemos la semana que viene. ¡Mua!